Estamos con Karina Sosa del UNBIME y le agradecemos por el espacio y el tiempo que nos da en este momento para que nos comente de la mateada que va a suceder hoy a partir de las 20 horas. Muy buenos días Karina. Hola, ¿cómo estás? Sí, hoy tenemos organizado una mateada con todos los estudiantes de UNBIME, una mateada que lo que propone es generar ideas, proyectos y es especial porque esta es la segunda mateada que hacemos. La primera fue la semana pasada. Esta tiene como característica que primero vamos a dar un taller de técnicas de concentración previo a los exámenes. Están todos los chicos estudiando, preparándose para rendir porque ya empiezan las mesas de examen, así que nos han pedido esto de que, bueno, tienen nervios y además vamos a trabajar. Y además el doctor Eduardo Romero va a dar una charla sobre creatividad para después, bueno, vamos a compartir algunas cosas ricas en la mateada y después ponernos a full con todo lo que es el desarrollo de las ideas. Esto se va a realizar en el Salón Nogarol, que es en Junín 132. A las 19 horas comenzamos. Bueno, va a ser muy lindo para todos los estudiantes y para aquellos que están estudiando en UNBIME. Sabemos que es una universidad increíble y de pronto, bueno, obviamente mandarle nuestros más afectados. Saludos al doctor David Rivarola. Bueno, sabemos el esfuerzo que están haciendo la UNBIME para de pronto trabajar directamente en este caso con los alumnos de esta casa de altas estudios. Sí, están invitados los alumnos, todos los estudiantes, los de primer año, los que están cursando y también los graduados. En la anterior mateada tuvimos la visita de graduados, que fue genial, que pudieran hablar con los otros chicos. Esta energía que se genera, de verdad, es un impulso y nos llena de ganas de seguir trabajando. La verdad, bueno, están invitados también los coordinadores, algunas autoridades. Graciela dijo que iba a pasar a saludarnos, también a trabajar. Y fundamentalmente lo que nosotros queremos dejar en claro es que trabajamos de forma plural con acciones, haciendo cosas, generando este tipo de espacios para que todos puedan contarnos. No nos importa si son pocos, muchos, hay algunos que están en vacaciones, que están estudiando, están de viaje, los queremos escuchar igual. Y de verdad, es un momento especial y muy bueno, muy gratificante para los profes, para los que estamos trabajando, para los coordinadores y para los chicos también de conocerse. Y esta vez vamos a sumar chicos de distintas carreras. Así que va a ser un trabajo interdisciplinario con todos, mostrando qué hace cada uno. Están invitados también para este taller, esta primera parte, si quieren otros participar, también pueden ir y conocernos, conocer cómo trabaja la universidad. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por venir a comunicar esto, a trasladar todas estas inquietudes que tenemos. Muchísimas gracias, muy amable.